Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que vamos a aprender a solucionar el problema que hay con los cartuchos WERIGO en geocaching, sobre todo con ciertas marcas de teléfono. Vamos a ver un ejemplo del error que me da a mí. Si busco un WERIGO... Vale, me descargo el cartucho en la descripción del caché. Bien, ya estoy logueado arriba a la derecha. Voy a descarga. Elijo el formato. Vale, ya se me ha descargado. Ahora lo intento abrir y no me aparece la aplicación de WERIGO para abrir este cartucho. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues utilizando el ordenador. No hay otra que conectar el teléfono al ordenador, descargarnos el cartucho en el ordenador y luego pasarlo al teléfono. Ahora te muestro paso a paso cómo hacerlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es, desde el ordenador, buscar el WERIGO que queremos descargarnos. Seleccionamos. Vamos a su página. Descargamos el fichero. Aquí en la parte de arriba deberíamos loggearnos si tenemos cuenta en WERIGO.com, si no, de lo contrario, deberíamos crear una nueva. Y bueno, aquí tenemos la página del juego, del WERIGO y el botón Download. Pulsamos sobre él. Seleccionamos Pocket PC. Y nos lo descargamos en el ordenador. Una vez ha finalizado la descarga, vamos a la carpeta de descargas. Bien, aquí tenemos el fichero GWC. Este es el WERIGO. Lo copiamos. Conectamos mediante cable el teléfono a nuestro ordenador. Ya lo tengo aquí conectado. Entramos en su memoria interna y buscamos la carpeta de archivos del programa WERIGO. Yo lo tengo en Android, data. Aquí pone menu en Android, where you go, y files. En esta carpeta lo pegaría. Y ahora veremos si efectivamente este juego funciona correctamente. Ahora abrimos la aplicación. Where you go. Inicio. Y aquí me aparece el juego. Hermanos vs. Vascones. Nueva partida. Y podríamos jugar. Bueno, y eso es todo. Espero que te sea de utilidad. Ya sé que es un poco más lioso y que vamos a tener que ser precavidos y descargarnos los juegos antes de ir al lugar que vayamos a visitar. Pero bueno, esperemos que en un futuro se solucione este problema con la aplicación. Un saludo y seguimos. Adiós. Adiós. ¡Gracias por ver!